Más de 10 vehículos resultaron con daños en la carrocería, ventanas y parabrisas la noche del domingo, luego que unos sujetos lanzaran piedras en el corredor norte a la altura de Villalucre. Algunos taxistas dicen que han dejado de utilizar los corredores en horas nocturnas por temor. Tuve esa experiencia hace como dos años, pero gracias a Dios golpeó fue la visera, no el vidrio. Y mis compañeros aquí han tenido también experiencia, pero lo que uno debe hacer con la malicia es no detenerse. Si te detienes a ver qué sucedió, te van a atacar, te van a atracar. A pesar que la entrada del corredor norte en Villalucre cuenta con un retén policial, los conductores piden a la Policía Nacional más vigilancia en todo el tramo de la vía. En realidad no se ve presencia policial como se debería en horas de la noche en lo que es el corredor. También manifiesta que en dos ocasiones le han lanzado piedras a su vehículo. En una avenida no venía con mi suegra, casualmente a ella no estaba sentada, y suerte la piedra pegó en el cabezal y cogió hacia atrás. Y bueno, gracias a Dios no la tocó a ella, pero imagínense que esa piedra la hubiera tocado una persona de mayor edad. Ahora ha sido algo trágico, bueno, gracias a Dios no le pegó, no le pegó. Y la segunda también fue al carro, pero la parte de atrás, bueno, gracias a Dios al carro, nada más. Al parecer estos actos son repetitivos. El joven Nathanael Delgado recientemente pasó por el corredor norte y le tiraron dos piedras. Una cayó en la puerta trasera y la otra en el retrovisor. Iba yo con mi familia, con mi hijo de un año, tenía ya para un año. En ese momento que pasé por la garita del corredor, saliendo hacia Villalucre, sentí el impacto de la piedra que me pegó en el costado. Obviamente no me detuve, pensé que me iban, de repente, querían que me detuviera para así lograr su cometido, que era asaltarme o algo. Y es que hasta los mismos residentes de Villalucre consideran que la situación es preocupante. Sí es preocupante porque los individuos que se dedican a eso son unos individuos que viven allá arriba, en el sector de San María, por allá se robatea. El equipo de Nexoticias contactó a la Policía Nacional y a la Empresa Nacional de Autopista, sin embargo, no dieron declaraciones. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Nexoticias. ¡Gracias!